T-Nude is on the beat He visto como los traicionan Supo que los matan, en su entierro los lloran No es lealtad y en estos tiempos se cuestiona Hacer la vida, cambiar las personas Yo vivo a mi manera Yo sabe las veces que traté Salí de donde muy pocos prosperan Perdóname las veces que pesqué Las cosas ahora son a mi manera Yo aprendí a no dejarme ver Cuidarme de aquel que dice amarme Pero en realidad no me quiere ver bien Tuve que aprender de la vida, fuerza de caída Mis veces me caí pero me levanté Todo lo que tengo, cabrón, los ocié Tuve que vender, tuve que caer, tuve que perder Pa' lo de ganar, yo vengo de abajo De donde se mueve la droga pa' poder comer Ey, mírame viejo, ya mismo me pego En busca estoy pegado, te voy a devolver todo lo que me ha dado Pero por cien, me pregunto a la maíz si quiere la Cayenne Cabrón yo rapeo pa' que los míos coman bien Por eso que Dios me protege de lo que mis ojos no ven Y si mañana me caigo que nadie llore Mejor que el nombre me dijo, se queman todos los blones Quiero que me recuerden como uno de los mejores Mato los hijos de pie hasta que me llegue el día Yo vivo a mi manera Yo sabe las veces que traté Lo sabe Salí de donde muy poco prospera Perdóname las veces que pesqué Las cosas ahora son a mi manera Yo aprendí a no dejarme ver Cuidarme de aquel que dice amarme Pero en realidad no me quiere ver bien He visto como los traicionan Porque los matan, en su entierro los lloran La lealtad y en estos tiempos se cuestiona Esa es la vida, cambian las personas Hey, hey, hey Oh, hey, hey Homés, homés, homés Oh, oh, oh Homés, homés, homés Si, yo, si y ... Dino a debe de llorar A man Anga ahora a tu NFLK Jhon voss Ey, ey, ey Buh Ah, ah A-A 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 A-A-A Gracias.